El presidente del gobierno de Aragón ha enviado estas cartas a Podemos y a Izquierda Unida para desbloquear la negociación de los presupuestos de este año porque asegura que así lo exigen los aragoneses. Aunque a Podemos también le dice que pedir la salida de Fernando Jiménez es inaceptable. Con tono conciliador, el presidente autonómico tiende la mano a Podemos e Izquierda Unida para que no escatimen esfuerzos a la hora de negociar los presupuestos. Teresa Rivas, Lambán dice estar dispuesto a todo para sacar adelante las cuentas pero no a cesar al consejero de Hacienda. Sí, ha dicho Javier Lambán que ofrecerá todas las garantías que hagan falta para que los acuerdos se cumplan pero que no va a cesar a un consejero. Y en esa disposición de diálogo, Javier Lambán ha convocado para mañana en las Cortes una reunión de los cuatro grupos de izquierdas para intentar desbloquear esta situación y poder empezar a hablar ya de un presupuesto. Para el presidente hay margen para llegar a un acuerdo pero dice que hay que hacerlo cuanto antes. Por eso confía, ha dicho en la buena voluntad de todos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la coherencia para poder sacar adelante unas cuentas que, insiste, se han hecho desde la izquierda. El consejero de Hacienda seguirá en el cargo porque es una línea que el gobierno se niega a cruzar. El presidente tiende la mano a Podemos, está dispuesto a darles todas las garantías jurídicas y políticas que exijan, pero eso no incluye de ninguna manera una remodelación de su gabinete. Un presidente de gobierno que desarrolle con dignidad su función no puede aceptar que sean otros los que le quiten o le pongan consejeros su pena de perderse el respeto a sí mismo al cargo que ocupa y de abrir la puerta para que se lo pierda la sociedad entera, eso, repito, sería una indignidad. Porque además, dice, el cese no es garantía de nada. A Podemos y a Izquierda Unida, Javier Lambán les pide que piensen en los ciudadanos y en la urgencia de tener ya un presupuesto. El gobierno solo maneja un escenario posible, que las cuentas se aprueben con las fuerzas de izquierdas. No hay plan B. El escenario A es que seamos coherentes con lo que recibimos como mandato de los ciudadanos, que colaboremos las fuerzas políticas de la izquierda y que aprobemos unos presupuestos que difícilmente se pueden aprobar de otra forma que mediante una colaboración de las cuatro fuerzas políticas de la izquierda. Por eso mañana en las Cortes se ha convocado una mesa a cuatro para intentar desbloquear la situación. El presidente Lambán, como veíamos antes, ha enviado sendas cartas a Podemos e Izquierda Unida y les ha convocado mañana a una reunión en las Cortes para intentar desbloquear la situación. En este escenario, Rebeca Vidal, ¿cuál ha sido su reacción? De momento parece complicado que vaya a producirse esa reunión. Eso sí, el Partido Socialista la ha convocado para mañana aquí a las 11 de la mañana en las Cortes. Podemos ha anunciado que no se va a sentar en esa mesa a cuatro hasta que no tenga garantías políticas. Izquierda Unida dice que si no asisten las cuatro fuerzas de izquierdas, esa reunión a cuatro no tendría sentido porque faltaría alguna de las partes. Podemos ha reiterado que han dado varios pasos para cambiar esa postura que han pasado del no a la abstención e incluso que estarían dispuestos a dar el sí a la tramitación de los presupuestos siempre y cuando dimita el consejero de Hacienda. Una respuesta que Lambán ya ha dicho el presidente aragonés que no va a tomar y se lo ha explicado así por carta a ambas formaciones. Hemos recibido una carta del gobierno, del presidente del gobierno, diciendo que no a nuestra propuesta de diálogo y de nuevo bloqueando nuestro sí. Nosotros habíamos ofrecido un sí a la aprobación de la tramitación del presupuesto y hemos recibido un nuevo bloqueo al sí. Entendemos que un gobierno responsable tiene dos opciones, o propone o acepta propuestas. Lo que no puede hacer un gobierno es sistemáticamente negarse y bloquear a toda la propuesta y no proponer absolutamente nada. Y lo importante en estos momentos es tener la posibilidad de tener unos presupuestos en Aragón. Y eso solo pasa exclusivamente si somos capaces de estar las cuatro fuerzas políticas de la izquierda representadas en esa mesa y ponernos a trabajar.